Hola a todos, mi nombre es Heiken, aquí estoy jugando al Arbor Warfare, como podréis intuir por el título del vídeo y esas cosas. Y en este caso voy a jugar, ya tengo varios tanques en tier 3, y voy a echar un PvP, he estado haciendo misiones porque es algo que no se podía hacer en World of Tanks, por lo menos a día de hoy yo creo que aún no se puede hacer, que es contenido cooperativo, PvE digamos, entre 5 jugadores contra la máquina. Y no escucho nada, espera. Uff, ahora demasiado bien. Por ahí, dale. Vale, estoy con este tanque que es de uno de los dos fabricantes que hay en este juego, aquí no hay facciones reales, no hay países ni nada. Y los tanques vas ganando digamos experiencia y te especializas en ellos y te permite desbloquear módulos y cosas que puedes comprar. Pero la diferencia aquí es que tienes que hacer como una especie de logros para desbloquear ciertas ramas de tanques. Por ejemplo, un fabricante de este tanque, ahora mismo me falta, creo que son los antitanques o así, una columna. Y para poder desbloquear eso tengo que matar los vehículos ligeros, los Scouts, los que tienen el circulito. Tengo que hacerles daño a esos, tengo que hacer 8000, 12000 de daño, una cosa así en total. Y entonces cuando lo consiga, se los habrá desbloqueado. Está genial, es algo totalmente diferente. Me debería haber metido. Vale, vale. Vale, vale. Por ejemplo, ese me va a contar. Este va a volver a salir por ahí, tengo tiros con aquel, con aquel, hay que proteger a la base, o sea, voy a ir tirando hacia allá, claro, porque a veces son de matar, hay diferentes modos de juego, como World of Tanks y otros, World of Thunder y otros juegos de tanques y bélicos en general, voy a salirles para aquí de atrás. No es el mejor ángulo, están probando a meterse varios a ver si consiguen, no es aquí tampoco. Creo que no fui yo, eh. Me han visto, mejor hacer así por atrás. Están detrás de que hay un contenedor. Ahí, ahí, los grabativos. Uh, ahora salís, eh. Buena suerte, con el suelte, probablemente es para meterlas del equipo. Es que no puedes meterte al saco en la base, porque es que suelen ponerlas en sitios medio abiertas, precisamente para que nadie las coja. ¡Vamos?, ¿está bien desmoladoramente? ¡Están bien. Dejamos, vamos a recaliar las macas. Bueno, ahí lo vi. Vamos a dejarlo aquí encajado. ¡Cubridme! Ahí viene, mirenlo. A ver si le puedo caer en un cerrado. Vamos a ver, el siguiente. Ah, ese ya. No hay problema. 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 Como los he matado a todos, ya no se va a hacer mejor la base. Excelente. Creo que le he dado a varios, ahora os enseño la progresión de las ramas de los diferentes equipos. Vamos a ver. Aquí está. Este es el que estaba jugando ahora mismo. Para desbloquear esto, hago esto en misiones o esto en pvp. Es más fácil conseguirlo en pvp entre camillas. No lo haces. No lo haces. Suelen durar algo más. Y de estos tengo todos porque aún me he hecho esto. Tengo que dispararte desde lejos. Un momento. Estoy colocando aquí una cosa. Ahí está. Vamos a echar otra. Mejoras del tanque. De notar la munición. Todo lo que está. Pues esto. Es pasta. Ahí está. También te dan títulos y demás. Esto se encuentra como moro. Buah. Que le impulsa. Vamos a echar otro. Como podéis ver la mayoría de la gente ha dejado el 3, 4. Algún flipado. Seis o más. Como ahora el juego no se va a resetear, voy a probar eso. Pues sí que le va a parecer la pena ya invertir tiempo en él. Pero no van a resetearlo. Yo tenía acceso a la alfa de este. Y lo probé un poco. Y tal vez estaba muy bien. Y dejé de jugar porque... Claramente no voy a estar ahí subiendo a nivel 8 tanque sin para que luego lo reseteen. Nada. Seguramente acaba de usar un combate. Baja la cola. No, 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 no. O al revés. 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 Si esto es como el alfa. Echamos un segundo combate y lo dejamos, creo que en unos 15 minutos el vídeo estaba bastante bien. A ver qué tal nos va en este. Vale, en este caso no hay capturas bases a matarse, o sea que hay que jugar con más cuidado. Si os fijáis aquí, tenéis en la penetración y demás de las balas, me cogí una de cada, los hits, que son los explosivos, creo que sean high explosives, anti-tank. De hecho, no sé si tiene una opción para rasetear el fondo de la cámara cada vez que haces así. Porque si ahora yo cojo y hago así, me lo mantiene. Y cuando te estás pegando con el mismo tiro está bien, pero... Si no te acuerdas de hacer así para afuera, o te encuentras con el siguiente si quieres un fondo cerca, te encuentras un lado. Vamos, regalo. No suelo ir por aquí, por así, para bailar un poco. Lo bueno de los tanques modernos es que se mueven mucho mejor. Los antiguos, el color tank se hace bastante eterno. La maniobrabilidad, la puntería, todo es bastante asqueroso. Este es mucho más, digamos, más arcabes, más entretenidos. ¿Qué parece? Aquí está. ¿No me diste? ¿Hay algo de detrás? No. Y sigue probando, sí. A ver si asoma. Creo que ha cogido el inyecto. Ya son dos botinacos, es para hacer retirada. Es el mejor sitio. Es el mejor sitio. Cojones. Me jodas. Me han dado desde el medio del mundo. A ver si lo voy a tratar. Me... Me he... Me he... Me he... Really hard. Goddamn. Explota en la tarajilla. No, bueno. ¿Dónde está? ¿No? ¿Y uno? Pues nada. Voy a intentar coger a estos por el lateral. Probablemente no van a decir. No, no. Yo estoy en pequeña zona mía. Venga, ya, tío. Creo que no tengo ni uno. Pfff. Cuando me dispara a ellos, me dispara a través. Uuuuh. Pfff. El otro estaba por aquí atrás. Yo, como que no le lleno. Y hasta aquí le voy a escuchar, ¿verdad? A ver si consigo hacerlo sin hacerle. Ahí estamos. Los toques modernos. Al poder. Se lo cargarán ahora ya. Dos victorias, dos de dos. No está mal, no está mal. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo, ¿de acuerdo? Adiós. 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 Adiós.